Es sorprendente. Es sorprendente como fueron necesarias dos putas décadas para que saliera un remaster en condiciones para el GTA 3. Bueno, más o menos. Hola maravillosa manada de lobos salvajes nocturnos y aventureros, soy el único e inigualable, ¿qué te importa? Maldito grosero. Espera que... Lo sé, lo sé, lo lamento. Quizás no tenga el nombre más elegante de toda la comunidad loquendera como Troyencio 911, Detensión, GTA 2025 o Kikendo. Bueno, nuestra comunidad en términos de tener buenos nombres está verdaderamente jodida. En todo caso, mi nombre es un pequeño resumen de cómo era la generación loquendera del 2010. O no lo sé, pero a mí me gusta Júas Júas. Como sea, sean más que bienvenidos a este humilde video, con sutil apariencia a videolocuendo del 2008. El culo te abrocho. Para dejarlo todo claro clarín clarito, nosotros no vamos a hacer un video de curiosidades o diferencias entre las versiones que existen o algo similar. Simplemente tenemos sentimientos encontrados con esta remasterización de la trilogía 3D de Rockstar, y las cagadas que se mandaron en este proyecto y cómo solucionar algunas de estas. Antes de empezar tengo una pregunta. ¿Quién te...? ¿Quién me qué...? ¿Quién te dijo que podías hablar en este video, ponida chocolatina con patas? ¿Qué racista me salió este furro gay? Espera, puto, ¿cómo que furro? Estás despedido. Miren todos, un racista y un furrofóbico discutiendo, yo digo que los funemos en Twitter. Consíguete una vida y aprende qué es el humor. Recontratado con todo y aumento. Sabía que me amabas. Aquí pondría un intro, pero los que tenía son más viejos que la chucha, y la verdad no he tenido tiempo de hacer uno nuevo. Aunque no pueden negar que era el momento perfecto XXE. Ay 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 por dónde empezar. Ya sé, quizás por el título del video. Desde que tuve la oportunidad de probar el juego GTA 3 en directo en YouTube morado, no pude evitar notar que a pesar de que el juego lucía a primera vista, hermoso. Es un juego cuyo lanzamiento parece ser a todas luces precipitado y prematuro. No me malentiendan, el juego mejoró varias falencias que podían sentirse en aquella época, como lo es, y me pongo de pie por el momento más esperado de toda Latinoamérica unida. Un mapa en condiciones para liberi CD. No tienen ni puta idea de lo que sufrí de niño por ese mapa amarillento y duroso que no se entendía nada. También colocaron un radar en 3D, el cual, aunque a mí no me gusta del todo, mucha gente lo apunta como un detallazo. Ahora tendremos un GPS que nos ayudará a llegar de la forma más eficiente y legal a nuestros objetivos, tanto en el marcador, como en las misiones principales. Por más que este elemento esté fuera de lugar al utilizar un jodido mensáfono y que este GPS no funcione para las misiones secundarias. Sigue siendo algo que se agradece, aunque lo siento incompleto por esto último. Oye joputa, baja del auto que lo necesito. Oficial ayuda, este negro me está robando. Buen día oficial. Buen día negro vendedor de pantallas usadas. Espere, no lo vas a ver. Y eso que no tenía ningún truco. La vida es una mierda. En este remaster si no queremos cambiar las emisoras una a una como idiotas hasta encontrar la que queremos escuchar, podremos hacerlo tal cual lo hacemos en GTA V. Lo mismo que podremos hacer con las armas mientras el tiempo se ralentiza, a pesar de que aún solo podemos llevar un arma de cada tipo, y no ser un jodido Rambo como en GTA Online. Además añadieron pequeños detalles que ayudan más a la inmersión en el juego, como una ligera luz en los interiores de los coches cuando es de noche, y otras cuantas cosas que me da nueva mencionar aquí, pero que otros loquenderos más talentosos que este pendejo, ya han mencionado. Puta. Las partículas de sangre, fuego, humo y las chispas se ven de infarto. Bueno, a mi no me gustó mucho el humo. Nadie pidió tu opinión. Joputa. Las sombras, los colores, y muchas de las texturas hacen que pasar por estas antiguas calles, sea todo un deleite para los ojos y la vegetación, es simplemente orgásmica, al igual que lo es el Skybox. Los interiores en esta ocasión de verdad se ven muy bien trabajados, los locales ya no tienen una simple textura en PNG, sino que tienen un trabajo en 3D, aunque ya existen locales que cerraron permanentemente, ya que siempre estarán cerrados incluso durante el día. Una gran y lamentable diferencia con el San Andreas original, en el cual podía verse cuando cerraban. Eso sí, si tienes el juego en gráficos bajos, puedes despedirte de este detalle. Las luces de neón, destacan maravillosamente en todos los entornos, y el agua simplemente es sorprendente con espuma y todo, sin mencionar el detallazo de que ahora los NPC son mucho más variados ahora. Bueno, al menos así es en San Andreas, no jugué lo suficiente al GTA 3, o Vice City como para recordar como lucían los peatones básicos, pero eso me lo dejan en los comentarios, si es que comentan. También hicieron que ya no fuera necesario estar apachurrando la W como loco para pedalear rápido. Ahora basta solo con presionar W para ir a máxima capacidad, como si fuera una moto. Por otro lado, se ve que este remaster tomó como referencia, el remaster anterior para Android, Xbox One y PS4, pues tiene los íconos actualizados en el catálogo de ropa, comida, peinado y tatuajes. Ya verán como en otros 10 años sacan el remaster del remaster del remaster, no mamen. No habían dicho que no iban a hacer comparaciones entre versiones y no sé que vergas, hasta ahora todo el video ha sido exactamente eso. Ehm. Supongo que no pudimos evitar subirnos a la ola, pero ahora sí, a lo que vamos. Pero antes, ten tu premio, Rata de Caera. Si bien hasta ahora le hemos estado succionando su suculenta y millonaria poronga a Rockstar, por este nuevo remaster como perfectos lameculos, ha llegado la hora de indicar las enormes, olorosas cagadas llenas de maní que se hicieron en esta trilogía. Ay la puta, me partí el hueso del culo en 13 partes iguales. Empecemos por lo primero. Ni modo que empezáramos por lo último grandísimo hijo de puta. Aparentemente se sacaron varios trucos por incompatibilidades con el nuevo motor gráfico que vergas sé yo, no soy experto en remasterología, solo sé que dicen que no eran compatibles con un Unreal Engine. Sin embargo, parece que los más importantes están aún allí. También añadieron varios nuevos, pero, hasta ahora solo se conoce uno que puede hacerse haciendo el código Konami. Aaaaaaaah. Más te vale que este sí sea el truco, pedazo de mamón. Confía en mí, esta vez revisé mis fuentes antes de dártelo. Muy bien, aquí voy. No names, tienes cabeza de testículo de mono xdxd. Ya para de reírte como pendejo, a mí no me parece gracioso, no me miren, soy horrendo. Por otro lado, el que más parece haber sufrido fue el GTA 3, pues una de sus más míticas curiosidades desapareció por completo del juego. Así es, el mítico periódico en mala calidad con la noticia de que el zombie de Elvis fue encontrado. Estuve varios minutos buscando por todo el perro mapa, pero no encontré ni la más mínima referencia. Así, y también eliminaron el sistema de skins editables que el juego tenía antes, pero como casi nadie jugaba a ese juego dudo que alguien lo recuerde. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ahora sí vamos con el plato fuerte. Los rostros de los personajes parecen skins de Fortnite en el mejor de los casos, en otros, parecen secuelas de cirugías estéticas mal llevadas. Oh por Dios, Denise estás bien, ¿necesitas ayuda? Acaben con mi miseria por favor. Algunas animaciones están mucho más bugueadas que en la versión original, tanto que parece un chiste de tan mal gusto que me hace sangrar los ojos. CJ ayúdame por favor, te juro que esto duele. Es más, a la verga, no era mi plan hacer esto, pero grabando este vídeo encontré varios fallos dignos de aparecer en todo su esplendor. Vamos todos juntos a descojonarnos. En el juego ahora hay tráfico fantasma. La distancia de dibujado está tan mal implementada, que las texturas simplemente no pueden ni con su vida. Cuando un helicóptero pasa cerca del agua, hace esta cagada de elefante. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho peor que en el original? Es un misterio que nunca obtendrá respuesta. Es más, en ese se veía bien mucho bastante mejor. En uno de los miembros de los Grove Streets, puede verse un bug visual en donde puede apreciarse dos números en su camisa, cuando solo debería verse uno. Cuando llegas al límite del juego puede apreciarse una línea blanca en el mar, que marca el final del recorrido. Ah, y cuando llegas al final, pasa esto. Es lo mismo que ocurría en GTA 3. Se entiende lo grave de esto, ¿verdad? Aquí hicimos un 2x1 al grabar esta toma, ya que al nadar cerca de los límites del juego, casi puedo salir volando del agua mientras que al mismo tiempo puedo ahogarme, incluso al estar en movimiento. ¡Puta, qué ofertón! Hablando de 2x1, ni en los gimnasios dejan de pasar cosas extrañas. Tan solo tienen que ver como el pobre cejotín se deforma de solo pensar en levantar pesas. No es gracioso. Mis brazos adelgazaron de solo pensar en venir aquí. Pero eso no es todo. Ahora todos los sacos de boxeo son totalmente inmóviles y duros. Les juro que me estoy rompiendo los nudillos. Hoy debieron de haber ofertas de boxeo en todos lados, pues hasta en la tienda vinco que queda cerca del barrio de los families, hay un muro invisible cerca del probador. Ah, pero eso no es todo. Estos cerdos del vinco venden ropa bugueada. Y es algo que resalta por sobre todo en las gorras. Tan solo miren como sobresalen mis bellas trenzas de ellas. Además notaron que las animaciones de vestir se ven como bien cortadas. Sin mencionar que gracias a esta camisa, necesitaré una operación para sacarme la cadena del pecho. Ahora vamos a los vehículos aéreos. Si tenemos la grandiosa idea de usar un hidra para disfrutar de la vista, y por accidente colisionamos de forma no letal una de las alas del avión, es esto lo que ocurrirá. A la verga, creo que lo de Ryder era contagioso. Y si creen que solo pasa en la bicicleta, o si creen que solo yo encuentro estos bugs, miren lo que pudo encontrar mi brother Shin Sakamaki. Aparentemente en las motos freeway también ocurre algo muy similar en los brazos, en donde se ven más alargados también. Por la puta madre, ¿cómo me caí? Aunque bueno, no parece el jorobado de Notre Dame como lo hace con la bicicleta. Mal parido ojo puta. Y sin embargo, sigue sin ser lo peor. No sé si con la caída se me dañó la mano, o si es otro bug, pero miren mi pobre bracito. Está todo jodido. Es más ni siquiera haciendo el bug milenario de entrar al área de números suculentos se me arregla. Y lo que es más hilarante, sin importar qué arma el negro pandillero esté utilizando, su brazo quedará condenado a quedar totalmente inmóvil, casi como si tuviera un yeso invisible en el brazo. No obstante, es la única forma en la que sigue y puede utilizar la M4, la escopeta, la motosierra, la bazooka y la minigun con una sola mano. Este maldito bug me va a dar una hernia en el cojón izquierdo. Es más, creo que se me desacomodaron las vértebras del cuello. Y lo que es peor, ni siquiera en su hogar el pobre cejotín está a salvo de los bugs. Gente, esto no es una broma, en esta puta casa espantan. Por favor nunca jueguen GTA San Andreas Definitive Edition a las 3 de la mañana. Estoy seguro de que si continuáramos jugando más tiempo a la trilogía esta con olor a culo, encontraríamos más bugs. Pero yo no trabajo de esto, así que lo dejaremos por aquí, pues aún hay más que comentar. Ahora veremos algunas cuestionables decisiones que la empresa encargada del remaster tomó, pensando que sería la octava maravilla del mundo. Por ejemplo, los marcadores de Liberty City se parecen a las llamas de un fogón, los del Vice City luces de discoteca, y los de San Andreas una invocación chafa de Chuturú o Belzebú. Esto en verdad da miedo. La lluvia. Bueno, quizás en gráficos altos no se vea tan mal la lluvia, pero en gráficos medios y bajos la lluvia no solo se ve horrible, las gotas son bastante gruesas y ocupan casi todo el espacio de la pantalla, haciendo complicado que uno pueda concentrarse en el gameplay. Incluso leí en algún sitio que la lluvia mareaba a algunas personas. Me gustan las texturas, pero poco más. Las texturas y el efecto del Ray Tracing, y el del fuego, 10 de 10, la lluvia la odio. Parece eso. O sea, ni siquiera parece lluvia, parece... Parece... Líquido, blanquito de dudosa procedencia. No sé, el jugo de mí, ¿palo? ¿Sí me entienden? Pero eso no es lo peor de todo. Si bien no me disgusta la pantalla que aparece cuando nos arrestan, la pantalla que sale cuando morimos es simplemente horrible y no pega ni un culo con la estética del juego. Y sin embargo, no es lo más feo de todo. Por alguna razón que se me hace imposible de entender y que me ha quitado el sueño desde que lo vi con mis negros ojitos, es el contorno blanco que aparece cuando le apuntamos a alguien. No sé en qué estaban pensando en verdad, quizás simplemente estaban buscando un modo de hacer menos inmersivo el juego, o algo así. Y como si fuera poco, ahora también las armas sufren de esto. Es en serio gente, cuando se sientan estúpidos, recuerden que hubo quien pensó que esos bordes blancos eran una buena idea. No sé si esto fue un error de programación o qué verga, pero sin importar a cuánta gente asesinemos en el juego, de las ambulancias tendremos ni no. Ni noticias. Aunque los bomberos siguen siendo tan eficientes como siempre. En el juego original solo tardaban unos cuantos segundos para que aparecieran, llevándose a cualquier civil por delante para salvar la vida de un NPC, pero ahora en este remaster, parece que están en huelga. Aunque eso sí, estos médicos en términos de inteligencia artificial, llegaron demasiado tarde, porque es que son tontamente retrasados. Mentira, mi madre dice que yo soy especial. Claro que sí, especialmente imbécil. Y como cereza sobre el pastel, los desarrolladores se atrevieron a quitar el modo de dos jugadores. Ok, ¿a quién quiero engañar? Eso a nadie le importa un carajo. ¿Y ahora qué rayos pasó? ¿Por qué esta cosa se quedó allí en medio de la nada? Ahora sí, la verdadera cereza sobre el pastel, lo peor del juego, lo más asqueroso, lo más nefasto, lo más putrefacto, lo más inaceptable y lo más mierdoso. Es lo mal, mal, pero recontra y jueputamente mal optimizada que está esta trilogía, teniendo un rendimiento paupérrimo. Yo cumplo y con excedente los requisitos recomendados para jugar el juego, pero, el juego no puedo tenerlo ni siquiera en medios porque tiene bajones de FPS horrendos. Y no lo entiendo, se supone que incluso tenía soporte para 4K. Y demás está decir que al menos hasta la fecha de este video, eso fue una gran mentira. Yo sé que programar un juego no debe de ser una tarea fácil, es más, tiene que ser todo lo contrario, entre más complejo es el juego con sus mecánicas más difícil debe ser de programar, y en mi ignorancia creo que pocas cosas hay más complejas que un sandbox. Pero por la puta madre, estamos hablando de una empresa multimillonaria con plata hasta para limpiarse el culo. No podían haber contratado a una empresa de calidad excepcional, para encargarse de un proyecto tan importante como el remaster de la trilogía más amada de la compañía y con diferencia, o bueno, alguna con experiencia por lo menos, por un demonio. Ya han pasado 20 años desde que salió GTA 3, este lanzamiento tenía que ser impecable, pero terminó por ser desastroso. Tan desastroso que incluso para PC, el Rockstar Launcher colapsó por completo, tirando a la lona de un bugueado knockout a todos los juegos de la compañía para esa plataforma hasta que finalmente tuvieron que retirar el juego de su catálogo temporalmente. Esperen un segundo. Eso último ocurrió porque Rockstar volvió a dejar el minijuego del Hot Coffee en los datos del juego y corrieron en chingo a eliminarlo. ¿Cómo se puede ser tan pendejo de caer dos veces con la misma piedra? No tengo que pa' pendeja no destruya. No es de extrañar que tanta gente esté pidiendo reembolsos al ver el truño de mierda que habían adquirido. Aunque según dicen, Rockstar parece estar dando largas y evasivas para devolver el dinero. Quizás están esperando poder reparar los bugs y el rendimiento en tiempo récord, o quizás están esperando a que se cansen de ser ignorados. Supongo que lo que ocurra primero, y para coronarse en el top 10 cagadas hechas por una desarrolladora de videojuegos, los tipos de Rockstar decidieron retirar de las tiendas todo lo referente a esta trilogía en su versión original. Supongo que hicieron esto para asegurarse de que la gente que aún quisiera jugar estos juegos no tuviera más opción que comprar su bugueado e inacabado producto. De hecho, comienzo a pensar que Rockstar solo eliminó los mods que tenían un parecido con lo que querían intentar lograr con su remaster, para evitarse ser humillado por modders con muchísimos menos recursos que ellos. Lo cual es de hecho curioso, pues si bien casi todas las texturas están rediseñadas para este remaster, existen algunas que se nota leguas que fueron reescaladas con inteligencia artificial desde los archivos raíz del juego original, algo que ya habían hecho otros modders antes. Y quien sabe, quizás los que estaban desarrollando este juego usaron ese pack de texturas como una base, y como el tiempo no les fue suficiente, no alcanzaron a reemplazar algunas texturas. O quizás simplemente pensaron que no se iba a notar una mierda. En resumen, cuando algo se hace con amor, se nota mucho, y cuando algo se hace mediocre, también. Puedo entender que no quisieran volver a pagar las licencias del catálogo entero de las canciones para los tres juegos, pero que nos entreguen este producto en este estado es lamentable. Este es un GTA definitivamente mierda. Por cierto, catapija en esta versión parece hombre. Y hablando de modders, llegó el momento de darle unas nalgadas a Rockstar y Take 2 Interactive con lo que tanto juraron destruir, con aquellas modificaciones que ya hicieron su trabajo más fácil para reparar este bodrio. Así es, para todos ustedes que tengan un PC de la NASA y puedan darse el lujo de jugar un GTA más fiel al original, pero con gráficos hermosos, y para aquellos que simplemente puedan jugarlo con gráficos al mínimo porque la optimización fue casi una estafa, les traigo algunos mods que quitan aquellas malas ideas que mencioné antes y que mejoran un poco la experiencia de juego. Antes que nada, como el juego es verdaderamente nuevo, les enseñaré a cómo instalar los mods como todo un pro, aunque cierta empresa hubiera preferido hacer los mods ilegales, lo cierto es que eligieron un motor gráfico con un cargador de mods integrado, el cual resulta ser similar al famoso modloader, pero más pequeño y simple. En otras palabras no hay que instalar nada parecido al Cleo 4 y todo eso. Para empezar descargaremos el mod que queramos instalar, no te jode. Para encontrar los mods pueden irse a la descripción del video, o buscar en la página de mods de su preferencia. En este caso yo lo descargaré de MixMods. Le damos click a Down Download, se nos abrirá otra pestaña y le damos click al botón amarillo para que comience la descarga. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Antes que nada, pongan mucha atención a que el mod que descargaron sea en verdad para el juego al que se lo quieran instalar, o de lo contrario no funcionará. Yo como soy un buen lobazo jefazo les organicé los mods en 4 listas. Los que estén en la que dice Trilogy, pueden instalarse en los 3 juegos. Con eso en mente, elegimos el mod que queremos instalar y lo descomprimimos. Si descargaron el mod de Nexus, lo más probable es que simplemente tengan que pegar su contenido en la carpeta raíz del juego. De lo contrario, tendrán que pegar el archivo de extensión .pack, en la siguiente ruta. Carpeta raíz. Gameface. Content. Packs. Lo que es más, si quieren tenerlo todo más organizado pueden guardar el archivo en una carpeta. Advertencia, hay mods que si o si tienen que ir en una carpeta con el nombre que ven en pantalla. Hay algunos que se instalan un poco diferente, por lo que cuando sea necesario les explicaré cómo hacerlo. Para que puedan notar muy bien lo que hace el primer mod, necesito que miren al paisaje y lo detallen. No se ve mal la verdad, pero de alguna manera el mapa se siente un poco más pequeño y sin chiste no creen. Lo que hace este mod, es devolverle esa niebla que hacía que el mapa se viera un poco menos pequeño, además de hacer ver el cielo más bonito. Esto ayudará también para que se disimule un poco cuando las texturas lejanas no cargan lo suficientemente rápido. Ah, pero si crees que la niebla se ve demasiado densa desde muy cerca, el creador del mod añadió otra configuración para que la niebla se genere a una distancia más lejana del jugador. Aquí pueden ver la comparación. Por cierto, este mod es instalable en los 3 GTA. Apuesto en que puedo aterrizar sobre un coche. El siguiente mod, además de ser para toda la trilogía, es simplemente bellísimo. Como pueden ver, si no son ciegos, la lluvia ya no parece líquido blanco de dudosa procedencia, ahora sí parece aguita hermosa y preciosa. Ahora puedo conducir como un buen ciudadano bajo la lluvia. Ahí también tiene otro archivo, por si quieres eliminar los charquitos que se hacían en el suelo. Así me bajo yo XD. Para el siguiente mod, simplemente chequen esto. Estos son los pantalones originales del juego, pero escalados con inteligencia artificial. Lo que el siguiente mod nos da, es colocar a la altura esos pantalones, con el resto de mi ropa de marca. El siguiente mod, es para quitar ese horrendo overlay que se ve cuando nos arrestan, o cuando morimos. También podrán descargar otro mod que incluso hace que se vea similar al de GTA V. Con este otro mod, al menos en San Andreas, los marcadores de misión ya no brillarán intensamente. Lastimosamente, Liberty City y Vice City se la comen redoblada. Este cuadro sigue siendo perturbador. El siguiente mod, es uno de los mejores que decidieron crear en la comunidad. Retirar ese contorno blanco al apuntar, y el de las armas en el suelo también. Debe de haber un lugar en el cielo muy especial para quien creó este mod. Con el siguiente mod, no sé qué pasó. Se supone que cambian las ondas en el agua cuando te tiras, pero parece que a mí simplemente me las elimina. Ahí abajo me comentan si les funciona. Eso sí, también quita esas cosas cuando el helicóptero está volando bajo. Ya con eso, justificó la descarga. El siguiente mod que les comparto, es una retícula mucho más limpia y simple para apuntar. Se ve que está basado en el de GTA V. El mod que verán a continuación, arregla el bug de la camisa de nuestro colega, haciendo que solo aparezca un solo número. Aunque aquí entre nos, dependiendo del ángulo aún puede verse un poco. Es el segundo mod que no me funcionó perfecto, que no mame. El siguiente mod de la lista, repara un bug emperador que impedía que pudiéramos ganar una misión en Vice 3, en donde teníamos que romper unas cajas para el Fit Cassidy. No mamen, no puedo creer que de verdad, esto pasara por un beta tester. El siguiente mod, es más bien una especie de extra, ya que yo no le veía nada de malo a mi torso. Después de todo, yo soy un negro sabrosote. Soy tan ardiente que incluso los bomberos vinieron a intentar apagarme. Sin embargo, luego de instalarlo y verme al espejo, no pude evitar enamorarme de mí en cuanto me vi. Es que miren eso, ¿sabes? Ahora sí llegó el chocolate con maní. Ahora puedo salir a presumir mi escultural cuerpo y lucirlo con un montón de tatuajes solo porque puedo. Joder, negro exhibicionista, ponte una camisa. Solo me tienen envidia, putos. El siguiente mod, es más para los nostálgicos. Es decir, todos los que tenemos esta mierda y estamos jugándolo, porque no mames, nadie más jugaría esta cosa en este estado tan deplorable. En fin, este mod nos regresa los sonidos originales y característicos del menú para GTA 3 y GTA La Ciudad del Vicio, en lugar de que todos compartan los del San Andreas. Es más, simplemente escuchen. Nostalgia pura y dura. El de GTA 3 es una mierda. Ok, les mostraría en mi juego cómo se ve este mod, pero Jake no quería que el vídeo tardara más, y yo solo había hecho las cuatro primeras misiones, pero supongo que ya saben para qué es. ¿Alguno de ustedes recuerda que en la trilogía original, uno podía elegir desaparecer el HUD para un mayor reto, o mayor inmersión? Pues en este remaster no se podía. Al menos hasta ahora, para desaparecerlo o reaparecerlo solo basta con apachurrar la tecla K. Eso sí, descubrí un pequeño hub. Si tienes desaparecido el HUD y abres el menú, este estará desaparecido. Pero se arregla tan fácil como reaparecer el HUD. Este mod tiene una instalación diferente a la de los demás, pero es incluso más simple. Vamos justito a donde está el ejecutable del juego, y allí pegamos toda la basura del archivo zip. Yo no lo reemplazo porque ya lo tengo. El siguiente mod es para el Vice City, pero como no queremos que el copylef nos coja bien sabroso por el culo, se los cambio por esta carrerita. El mod del que les hablo recupera todas las canciones de la radio para que las disfruten. A ver cuando se lanzan uno para el GTA San Diarreas, yo también quiero mi música de regreso a... ¡Hijos de puta! Esta no se las perdono, vengan para acá. Uf, pero qué largo me quedó esto. Bueno mis lobitos, ha sido un placer entretenerlos por... 26 minutos, la puta madre, esto no va a terminar de renderizar nunca. Recuerden que lo que vieron en este video, solo fue mi opinión personal. Si ustedes difieren en algo de lo que yo dije, no hay problema. Aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual. Además, ahí están los comentarios para que me compartan sus opiniones, estaré gustoso de leerlos. Recuerden que si el video fue de su agrado, les entretuvo, o les sacó una sonrisita, ayudaría que lo compartieran, le den al pulgar arriba, y lo comentaran para que el algoritmo de YouTube no me mate. También si quieren seguir viéndome contenido, puedes suscribirte porque es gratis, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales para que no se pierdan el siguiente video. Este ha sido que te importa, sayonara. ¡Suscríbete al canal!